Y muy buenas a todos jones y bienvenidos a otro episodio del canal Estamos por aquí en MasterDominium desde una historia de cubos alias Minecraft Y bueno, os cuento, es el tercer vídeo creo que intento grabar Por aquello de que como voy super bien de tiempo, no tengo cosas que hacer y todo ese tipo de cosas Pues voy por el tercero que grabo, ¿por qué? Muy sencillo Resulta que he querido salir a investigar un poco, ¿vale? Para ver un poco el barrio negro, a ver qué es lo que me encontraba Porque quiero encontrar algún vídeo más diferente Y el caso es que llevo tres capítulos realmente dando vueltas Y no he conseguido encontrar absolutamente nada Lo único, un sentimiento de desarraigo con respecto a mi casa, ¿vale? Porque está en a tomar por culo Y bueno, para que os hagáis una idea, mirad dónde estoy Menos 2.374 menos 1.479 Y mi casa está en 708.431 O sea, ahora estoy bastante cerca O sea, he llegado a estar a 4.000 de distancia Esto por aquí va bajando, ¿no? Sigo acercándome a la casa Ya estoy tirando para la casa porque es que no he sido capaz No he sido capaz, literalmente De encontrar un bioma diferente O sea, bueno He estado viendo, pues eso Que si, que si Birch Forest Que si Forest Que si Strain Hills Que si Sunflowers Hills Que si, no, Sunflowers Plains ¿No? Bueno 15.000 historias Taiga, ¿vale? Que este es el otro Pero es que es todo lo mismo O sea, es todo jodidamente igual No hay nada diferente O sea, quiero encontrar un bioma de mesa Un bioma de Ice Spikes Yo que sé Algo diferente Y no he sido capaz, tío O sea, horroroso Horroroso Literalmente Horroroso Así que, bueno Pues estoy bastante Bastante confuso Con el tema de De cómo se Se organizan Los distintos biomas En Minecraft En cuanto a que Esto no tiene correlación De ningún tipo O sea, esto es random Que lo flipas Se genera un Forest Y seguidamente a ese Se puede generar Uno de los otros 16 biomas Que hay O sea No hay ningún tipo De lógica En cuanto a A latitud Temperatura Nada O sea Lo que es Nada Directamente a lo que Le vaya saliendo Un poco de ahí mismo A Minecraft Crear Así que Me ha tocado Un mundo Muy similar O sea Es que no estoy encontrando Ni desiertos Ni junglas Nada Todos son bosques Tío Fijo que ahora Encontraremos algo ¿Vale? O sea O yo confío En que ahora Encontraremos algo Por aquello Que como me estoy quejando Pues ahora el juego dirá Venga tonto Que llevas aquí Tres horas Dando vueltas Pues venga Voy a darte algo Pero Pero que si no fuera Por ser macho O sea De verdad Lo que es No encontrar Nada diferente Y me cabrea Bastante Me cabrea Bastante Porque Porque eso O sea Claro yo me meto Voy a grabar mi capitulillo Tal Quería Quería hacer un poco De investigación Porque llevamos ya Muchos capítulos en casa Y digo Bueno pues vamos a ver Si encontramos Por hacer un portal Rápido por el Nether Alguno de estos sitios ¿Qué dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto está lleno Por aquí de zombies ¿O qué? Bueno pues el caso es que Que nada Que no he encontrado Nada tío O sea nada Ni sabana Nada O sea todo igual Strength hills de estos Y planes Ya está Planes de muchos tipos Eso sí O sea lo mismo me ha tocado Un forest Que me ha tocado Bueno Pero todo mierda ¿Vale? O sea Todo igual Así que estoy un poquito Un poquito desesperadete La verdad Y luego después Que me da la sensación De que el mundo Se genera como si fueran Islas o algo así No sé Es una cosa Vamos a ir para allá tío A ver si Detrás del plane Encontramos algo Y bueno pues como digo Llevo tres capítulos Uno de ellos Porque resulta Que mientras que estaba grabando No paraban de llamarme Por teléfono O sea Ha sido una cosa Que tenía que parar Cada dos segundos Y he dicho Mira Voy a grabar Y ya está Así que he desconectado El teléfono Ahora no debería llamarme nadie Claro está apagado Y luego después otro Porque resulta que Nada Entre mis ideas Del vídeo Para que os hagáis una idea De la esperanza Y motivación Que yo tenía Me he metido en una ¿Qué es esto tío? Se está quemando por ahí algo Ah vale Que hay aquí lado Me he metido en un En una cueva ¿no? Y bueno Pues el caso es que Llega a una zona Súper súper chula Porque estaba Estaba llena De zonas Con lava Y posibilidad De encontrar diamantes Y efectivamente He conseguido unos pocos 16 ¿vale? Tened en cuenta Que tengo fortuna Con lo que Evidentemente Cojo más De lo que hay Creo que había en total 9 betas O algo así Y he cogido 16 diamantes O sea que está Está bastante Bastante bien ¿Veis? Esto ya Es otro bioma Ahora estos son Sunflower hills Porque O plains Perdón Sunflower plains ¿Por qué? Porque hay cuatro Putos girasoles Ya está Con esto Hacemos un bioma nuevo Porque somos Mojan Y hacemos lo que nos sale De la punta al rabo Bueno pues El caso es Para que no sepa Lo que es Mojan Es la compañía Que ha creado el juego ¿Vale? Lo único interesante Que estoy viendo caballos Que hace tiempo Que no veo caballos Cerca de casa Vamos para allá Es que no me apetece Escalar montañas Tío Estoy un poco de las montañas Hasta lo que viene siendo El saco oval Y bueno Pues el caso es que Que nada Bueno pues He estado En lo de la mina esa Estuve dando vueltas Luego después Resulta que me trae Un capítulo entero Dando un paseo Del copo en y medio Que es un poco Como este capítulo Con la diferencia De que ahora mismo Estoy motivado En plan de decir Voy a grabar Lo que sea Si encontramos algo Lo encontramos Y si no Pues nada Me volveré para mi casa Y me pondré a llorar En una esquina Y ya está Porque es que Ya tiene que salir algo Mira Hay ahí desierto Oh Y mira Jungla O sea Jungla Perdón Pantano Por favor Algo diferente Gracias No sé Con un poquito de suerte A lo mejor A lo mejor Encontramos hasta una casa De una bruja O algo No sé Ay Mira por ahí Ya empieza el desierto Voy a tirar para el desierto Tío Que sea lo que Dios quiera Por lo menos hacer Es que Desierto tengo justo Al lado de casa Vale No lo sabía Porque Bueno Con el sentido De la orientación Que tengo Pues como Como salgo muy poquito A pasear Pues no estaba seguro Vale Pero lo tenía Justito Justito A la casa No hay ni una puñetera Casa de brujas Bueno Da igual A ver Ahí vamos Para adelante Y Y ya os digo Pues Nada Tiré Tiré simplemente Hacia Hacia uno de los costados Vale Y me encontré Con que Estaba el desierto Pegadito Con lo que Hacer un transporte Rápido A un desierto No lo termino De De encajar Dentro de mis Prioridades Vale Y bueno He estado pescando Muchísimo Creo que es la tercera vez Que cuento esto Porque Evidentemente Habiendo repetido Tantas veces El mismo vídeo Pues Lo he contado ya varias veces Pero el caso es que Lo de la pesca Funciona que te cagas O sea Os lo recomiendo Encarecidamente Voy a mirar aquí Porque estoy viendo Por aquí Que hay como zona De pantanito ¿Vale? Por si acaso Encontrábamos Una Una Casa de brujas De esas Para plantearnos En un futuro Hacer una Una granja De brujas Pero vamos Que me da Que me voy a comer Un mojón Porque esto no es No es pantano Simplemente que hay Árboles Caducos Vale Pues nada Mojón Ay tío Que susto tío He visto eso marrón Y pensaba que era mesa Y no es Que es el bioma De arcilla Pero no Es tierra Normal y corriente Así que nada Vamos a tirar para allá Que sea lo que Lo que sea Y ya está Y bueno Pues como te decía Lo de la pesca Funciona que te cagas Pero que te cagas Es una cosa Crema O sea Maravilloso Y resulta que Que bueno Pues he estado pescando mucho He conseguido un montonazo De libros Con los libros He estado haciendo encantamientos He conseguido aparte La caña Y el arco Encantados Esos que veis ahí Que son Una maravilla O sea Poder 4 Infinidad Fuego y reparación Vale Lo del Infinity Ese es para Lo de las flechas Irrompibilidad Atracción Suerte marina Y reparación Con lo que pesco Más cosas Vale Más cosas interesantes Aparte de peces Tengo peces Globos Salmones Peces payaso Sardinicas De estas Que no sé exactamente Esto que es Bacalao Vale Bueno pues bacalao Tengo bacalao Cocino O sea Tengo de todo tipo De peces Por supuesto Para comérmelos No Estuve viendo Porque creo que se podía hacer Algo parecido a un acuario En minecraft Pero es como Super ridículo Sabéis Porque va soltando Hay un pez Cada Cada x tiempo Entonces Por ahí hay algo No sé si es un No sé si es una Una villa Por supuesto Aldeas He encontrado Un huevo Vale O sea Pero ya no me sirven Para nada O sea El problema Uy La El problema Que tienen Que tienen Las aldeas Es que Una vez Que ya has conseguido Los cultivos Que necesitas Ya la aldea No te sirve Para nada Mira Ahí está Una aldea Efectivamente ¿Dónde estamos Tío? Menos 3300 Buah Estamos en la Tomar por saco Vale Pero aquí está Y tampoco Te sirve Porque dices Bueno Te podría servir Para el tema De tener aldeanos En lugar de hacer El mercado De aldeanos Conforme lo tengo Yo en casa Pues lo podrías tener En En una aldea Cerca ¿No? Y ya está Y vas allí A hacer los intercambios Y tal Pero no me convence Porque los aldeanos Pueden hacerte spawn Entonces Si resulta que Gastas tus recursos En desbloquear A un aldeano Y luego resulta Que el aldeano Te dice adiós Con las orejas Pues Pues como que No tiene No tiene utilidad Ninguna ¿Sabéis? Cógete La barca Ahí No tiene utilidad O sea Es trabajo perdido Completamente Y luego después Otra cosa La saturación Con el pescado ¿Sabéis? Que cuando tú comes Llega un momento En el que Llegas al máximo De la barra Y es como que Coge un poquito más ¿Vale? Que es lo que se le llama La saturación Que es el tiempo Que tarda En volver a bajar La barra No veo No veo ni casa Ni Ni pollas de vinagre ¿Sabéis? Nada de nada Bueno Pues En el caso De los pescados Esa parte De saturación Se me hace Como muy 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 corta ¿Sabéis? Pues si que Va a ser grande El pantano este ¿No? Porque mirad Allí al fondo Se ve también Parte de pantano Así que esto Tiene que ser grande De pelotas Vamos a ir para allá Yo que sé Por lo menos Si encontrar una casa De bruja Algo tío Algo Algo Que no pido yo aquí Encontrar una barbaridad ¿Sabes? Pero algo Por lo menos Yo estoy viendo Pantanos que llevo un rato Los otros tres vídeos Todo Todo Strange Hills Plain Forest De esos Y mierda Varias O sea Nada interesante Pero nada No parece que se vea Por aquí nada A ver Un poquito para acá Este es El pantano Más grande Que he visto En extensión Hasta ahora Que por cierto Por cierto Estuve mirando Porque Bueno Quiero hacer también Una granja De slimes Aunque creo que ahora En la 1.11 La granja La granja Que conozco No No funciona ¿Vale? Vamos a plantar ya Por aquí La cama En brevas Bueno Pues el caso es que Sabéis que los slimes Aparecen O en O en biomas de pantano De este tipo O aparecen En lo que se llaman Los slime chunks ¿Vale? Que son Son puntos De De Respawn Concreto De De los De los slimes Me hacia este lado Y planto aquí La cama Y nos bajamos Bueno Pues resulta que Los slime chunks Tienen dos formas ¿No? De Bueno Tres formas Técnicamente De poder averiguar Donde hay un slime chunk La primera de ellas Es Donde veas Que aparecen Ya está O sea A partir de ahí Ya te pones a trazar Etcétera Etcétera Porque No me acuerdo exactamente Con que tecla es Pero bueno Si tu apretas No se exactamente Con cual es Hay una forma De ver Las líneas Aquí Veríamos Las líneas Que delimitan un chunk ¿Vale? Entonces Viendo donde ha hecho El spawn El El slime Podríamos delimitar Ese espacio Y eso es lo que Tenemos que vaciar Para Para hacer la granja En cuestión ¿Vale? Voy a tirar para allá Porque por allá estaba el desierto No se Por aquello de A ver si Al lado del desierto Encontramos Encontramos el bioma de mesa ¿Sabéis? Y Bueno El rollo con eso O el rollo O el O el tema Está En que para eso Necesitas primero Encontrar un slime ¿Vale? Y bueno Pues Se puede hacer un poco Tediosete El estar buscando Y tal Entonces Eso nos lleva Al segundo sistema El segundo sistema Es utilizar una serie De cálculos Para calcular Tú mismo Donde se produce Un slime chunk A partir de De terminar No sé exactamente Cómo se hace ¿Vale? Porque de hecho Es que ni me lo he querido mirar Pero bueno Hombre Bioma De sabana ¿Qué pasa negro? ¿Ahora vamos a encontrar de todo o qué? Pero esto es sabana ¿No? Vamos Tiene Tiene todo el pintazo Por el tipo de árboles Y Y esta Esta tierra Esto es sabana Efectivamente Sabana tengo Ya sabéis O sea Mi casa está construida Prácticamente en sabana Con lo que Esto me resulta De todo menos Interesante Pero bueno Un bioma Diferente ¿Vale? Estamos viendo Minecraft en toda su extensión Me parece bien ¿Veis? Se agota Ya tengo Con los peces Pero claro Si es que Haber una vaca Ahí ya Pues tiene que dar Sed Como mínimo O sea Es normal Bueno Y el caso es que Hay un tercer método Que es el más efectivo Eficiente Y que No lo considero Para nada Un Un atraso Que es coger Directamente Y mirarte En alguna En alguna aplicación El tema de El tema de Donde hay un slime chunk ¿Vale? Total Que lo miré Porque me interesaba Bastante saber Donde hay un slime chunk Porque no me voy a poner A hacer cálculos Y no me voy a poner A esperar A ver si Tengo la bendita suerte De encontrarme un slime Por ahí en una cueva Y poder decir Oh Aquí hay un slime chunk Podría ser ¿No? Porque me parece absurdo Directamente Hacerlo de esa manera Así que Nada Pues directamente Lo busqué Mira por ahí hay desierto Tío O sea Ahora que pasa Que se va a juntar aquí Todos los biomas Que no me han salido Se van a juntar ahora ¿Verdad? Esa Esa es vuestra Si te digo yo a ti Que a mi el juego me contesta O sea cuando yo digo Esto es una puta mierda Entonces el juego me contesta Y me dice Toma, toma No te cabrees Sigue jugando Cago en la virgen A ver Bueno Pues el caso es que Eh Respecto a Todo lo del tema ese Eh He mirado He mirado directamente Y es que resulta Que debajo de casa Debajo justo Me comunican Dos slime chunks Completos Completos Estoy mirando un poco por aquí Porque esto también se junta Con desierto Que ahora voy a tener El desierto mayor Que haya visto En mi vida Va a estar aquí ¿Sabes? En esta sabana Que buena Sabana la verdad Me da un poco igual Pero bueno A ver Yo que sé Es que ahora mismo No me interesa Ni la madera De aquí La tengo en casa Aparte que llevo El inventario Ahora mismo Hasta la boca ¿Sabéis? Pero si encontrara Mesa Tío Si encontrara Un bioma De mesa Que es el de arcilla Ese que sería yo Feliz Pero feliz ¿Eh? Ay He mirado un poco Para allá Y si no Nos vamos Para la derecha Pero por ver Los límites ¿Con qué delimita? Por si acaso Madre mía Las islas Aquí de Minecraft funciona bien O sea Lo que viene siendo Bien Mal No Bien Bien Funciona bien Que horror Tío Cuando se generan Ese tipo de estructuras Es cuando digo Vale Vale A alguien se le ha olvidado Programar algo Entre medias ¿No? A ver Quiero asomarme Mira Ahí las vacas Son las diosas Ahí de De la Del islote Ese que se ha generado Ahí todo guarro A ver He encontrado por cierto También un templo Que evidentemente Me da Me da Lo que viene siendo Igual Completamente O sea Pero igual No No me interesa Para nada El templo De hecho He estado viendo Como Como se tiene que vaciar Lo del tema Del Del templo Y eso es Muerte O sea No sé Si alguna vez Consiguiera Que digo yo 150 likes En un vídeo De minecraft Ese día A lo mejor Me planteo Hacer una Una granja De guardianes A lo mejor O sea No lo doy Ni por seguro Nada Por aquí Bueno pues no sé Vamos para allá Tío Esto ya es Ya es otra vez Más de lo mismo Así que vamos para allá A ver si por allá Encontrábamos algo A bit Different Así que nada Ya os digo Pues justo en casa Ay me cago en la leche No he llegado Tengo que dar toda la vuelta En serio Por aquí mismo Segundo intento Ahora si He pillado la puntita Solo con la puntita Vale Y Y lo tengo justo Debajo de casa El slime chunk Dos De hecho Así que En algún momento Me pondré Y haremos Haremos la granja De De slimes Debajo de casa Que hay ganas Hay ganas De tener suficientes Slimes Porque por ejemplo Para hacer la La granja De caña de azúcar Necesito Necesito Bastante Bastantes Pistones pegajosos Y por eso Necesito slime balls Total Que no queda otra Y si puedo tener La granja de slimes Cargada en todo momento Mientras que yo estoy En la casa Pues voy a generar Una burrada Directamente Vale Por ahí hay Birch forest Strength heals Así que Dios Lagazo Vamos para allá Veis Se me ha gastado otra vez El hambre Bueno Se me ha gastado hambre Se me ha generado hambre Se me ha gastado Los muslitos de pollo Esos Vale Cactus tengo en casa Pero no lo he plantado todavía Soy así Es que no sé Realmente lo del cactus La única utilidad Que tiene El plantarlo Es Conseguir tinte verde Ya está O sea Esa es la única utilidad Porque Hay gente que lo utiliza Para hacer como una especie De valla Alrededor de su casa Y todo ese tipo de cosas Pero No sé Dios que mira Que estructuras Tío O sea Yo creo que me ha tocado Un mundo roto Me ha tocado un mundo De minecraft Roto Y ya está Porque vamos O sea Es que eso no me parece Ni medio normal Esa generación De mundos Ahí Tope de fancy ¿Sabes? A ver Vamos por aquí Que va a ser más fácil Creo yo I suppose Yes Que por aquí Va a ser más fácil Ay Madre mía Y nada En el otro vídeo Creo que lo he comentado En este No lo he llegado a comentar Que estoy Bueno Me he tirado ahora unos días Joder tío Que la gaza me pega Me he tirado un par de días En En el hospital Porque bueno Esperaron a mi madre Una tonta Bueno una tonta A ver No es una tonta Pasa por el quirófano Siempre Siempre es traumático ¿No? Pero que Que básicamente Era una cosa Que ya teníamos asumida Que era un tema De un hombro Que lo tenía mal Y Y entonces He estado un par de días Para ir por el hospital Y Y estoy como empanado ¿Sabéis? O sea Lo de dormir en una silla En un hospital Es jodidísimo Luego Pues aparte que Bueno Pues Nunca se duerme bien En un hospital ¿No? O sea Son cosas Son cosas Que no molan Molan menos Para el que tiene que estar allí Sufriéndolo ¿No? Porque Joder O sea A mi lo del tema De las agujas Lo llevo Lo llevo regular Nada más Uy ¿Qué pedazo de coca? Lo llevo regular Nada más No me No me van Para nada O sea Sé que hay gente Que le gusta Ahora el tema De lo de donar sangre Y tal Y Y bueno Pues Yo la verdad Que debería hacerlo ¿Por qué no? A ver O sea Es una forma De ayudar ¿No? Lo que pasa Que Que le tengo pánico A las agujas Tío Pánico Pero debería hacerlo O sea Yo lo sé Soy consciente De ello De hecho Todo el mundo Debería de donar Todo el mundo Que pueda Evidentemente A ver si tienes Alguna enfermedad Contagiosa O has tenido Alguna enfermedad Tipo hepatitis Cosas por el estilo Pues no No vas a donar ¿No? Para ver si Le pegas a alguien A una de tus De tus dolencias Pero Pero si no tienes nada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que realmente No me hago ni Ni análisis Otra cosa fatal Yo me entero Cada vez que tengo Algún problema O sea Que suele ser De allá para cuando Hace mucho tiempo Es cuando me sacan sangre Entonces me dicen Ah está usted muy bien Y ya está O sea El resto del tiempo No Es que no me interesa En absoluto De hecho La última vez Que fui Si que me dio El colesterol Me dio alto Pero es que Me pasé todo el puto verano O sea De hamburguesas Del McDonald's O sea Si es que Lo mínimo que me podía dar Era el colesterol alto Pero es que Estuve en Italia Macho Y era todo carísimo Carísimo Y claro Pues con todo Tan sumamente caro Pues dije Espérate 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 Que aquí Si queremos ver cosas Hay que reducir De algún sitio Así que ¿De dónde reducimos? Pues de la calidad De la comida Y ya está Nos quedamos tan anchos Solo puede dormir Por la noche Es de noche ¿No ves el sonido Violáceo? Sonido violáceo No el color ¿Vale? Porque hay Colores Que se Que se oyen Hay una enfermedad Por cierto Que te hace Te hace oír Los colores ¿Sabéis? O sea Es en plan Que Ven por ejemplo Un color verde Pero lo escuchan Es una cosa Un poco extraña No sé No sé muy bien O gente Que asocia Colores a números ¿Sabéis? Tienen ahí Como una escala cromática Ahora que he visto Esa Oveja marrón Me he acordado Que tenemos que hacer Ovejas de colores Tío Eso Es útil No Pero Es divertido Así que Tendergast En las ovejas De colores Eso me voy a llevar Un par de capítulos Por lo menos Por aquí ya solamente Hay estrenciles Ya estamos otra vez En nuestros queridos Biomas de mierda Así que deberíamos Tener por la izquierda Pero ya veis O sea El juego me ha hecho caso Un rato Solamente Me ha dicho Toma anda Algo Algo un poco diferente Y es lo mismo Que llevo viendo Desde que empecé Ay No sé por cierto En que dirección estoy yendo Estoy ahora mismo No Espérate Tiro a la cama De la caída Y el susto He tirado a la cama ¿Sabes? A ver que es bueno A ver Ya está Perfecto Cuando tengo lo de feather falling Ahora me cuesta más Pegarme Los tiazos ¿Sabes? Aquí me lo para el oeste Allí me irá hacia el sur Este Y norte Vamos a tirar para allá Que no tiene ningún tipo de lógica O sea No es que por ir hacia el este Vaya a tener más probabilidades No Hasta donde sea No por lo menos La generación de mundos Es aleatoria Con lo que Te va a dar igual Pero Pero como No sé O sea El mundo de minecraft Es cuadrado No es redondo O sea Tiene que haber algún punto En el que En el que me caiga Directamente Se llamaba ¿Cómo se llamaba eso? Tiene su nombre O sea Se supone que minecraft Llega a un punto Farlands Creo que son las farlands ¿Cómo se llama eso? Son como las Las tierras lejanas ¿Sabes? He dicho que iba a ir para acá Y estoy yendo para allá Pero ¿Por qué? Porque Porque sí Ya está Estoy yendo un poquito para acá Por si acaso Allí veo algo diferente Tío Pero es que Veo solamente Strange Hills Strange Hills Strange Hills Strange Hills Y es todo lo que veo En este maravilloso Mágico mundo Ay Qué horror Y ahora aquí hay Bosque Para Para 27 ¿Sabes? Y hacia allá habrá Más bosque Ay Qué horror Venga Vamos a continuar por allí Hacia adelante No Hostia Ahí El equipamiento Ya está empezando a sufrir un poco Tampoco Me quiero ir dando Hay siempre golpazos y tal Que Que al final voy a romper algo Y tampoco me apetece Especialmente Ir rompiendo Equipamiento Si lo puedo evitar Si no Bueno Pues ya está Pero es que Lo tengo Lo tengo encantado Y bueno Pues me pica un poco Cada vez que Me pego un Un guarrazo A ver Vamos por aquí Ah 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 Y anoche Abrí También Ya os digo O sea Si coges Te queda Dos Bueno Dos noches No son dos noches He pasado una noche En el hospital Pero Mi madre si ha pasado dos La primera Era de ingreso Y no Hacía falta absolutamente Para nada Porque ya Estaba 100% Podían Haberla dejado dormir En su casa Y no pasaba nada Pero como La metían la primera Madre mía El guarrillo este Está a punto De cascarla Efectivamente Gracias Bueno No quiero Ni tus chuletas Tío Porque está Sin cocinar Yo sé Que la puedo Conseguir Cocinada Así que paso Adiós Zombie No me interesas Pero eso El tiempo En el hospital Machos Se te hace eterno No No tienes Nada más Que ganas De dormir Porque evidentemente En las horas En las horas En las que En las que Tienes que dormir Descansas mal Y entonces El resto del día Estás deseando Morirte Por ahí En un sofá Y cosas por el estilo Mientras que van pasando Enfermeras A tomar el pulso La diabetes Y todo ese tipo de cosas Que están haciendo Su trabajo Evidentemente Pero claro Tú mientras tanto Te estás cagando En la puta Porque quieres dormir Un poco Como es normal Y luego después Que normalmente El que está enfermo O sea Lo único que le apetece Es dormir Tío O sea Como es normal O sea Está reventado Ahí En una cama Incómoda Sin posibilidad De moverse Es como que Asumes automáticamente Que tu única función Mientras que estás En el hospital Es dormir Y dices Guay A dormir Y ya está Y eso es todo lo que haces Mientras que estás En el hospital Mira Burretes Hola Señores Asnos Vale Voy a terminar Un stack De pescadete Maravilloso Che Recoges No queremos poner Por aquí Para nada Historias de esas Tío Estoy dando Un paseazo Pero un paseazo O sea Paseazo Ahí hay otro Parece jungla O sea Jungla Pantano Que confundo Jungla Con pantano Como palabra No como concepto No sé por qué Se me ha dado A veces el castaño Por cierto Estos si los matas Te daban Te daban cuero Si no recuerdo Lo siento Sé que dole O no Se supone Que daban dos De cuero A lo mejor Como lo he tostado Ya no No me da el cuero No lo sé Pero creo que Si que tenían que dar Por cierto Reproducir caballos Es una puta mierda Como un castillo Hay que darles Manzanas doradas O zanahorias doradas Yo que sé Un rollo Que dices Pero Pero si me sale carísimo Coño Y como luego Es pues solamente Te los puedes llevar Con un lacito O adiestrándolos Pues al final Es una mierda No es como Como las ovejas Las pacas Los cerdos O los pollos Que les empiezas A soltar ahí Semillas Y trigo Y de todo Y reproducen ahí A todo lo que les da Los caballos No macho Los caballos Si les puedes dar Eso que os digo Pero sale caro Coño Tienes que dar oro Cada vez que quieres Un nuevo caballo No sé Es algún tipo De simil Con los caballos Reales De competición Que cuesta dinero O alguna serie Esas No sé Viste antes Un Un poblado Tío Estaba súper chulo Este es un poblado Normalete Normal Por cierto Creo que por aquí Creo que este poblado Me suena Creo que me suena Porque mi casa Creo que está hacia allá Sí Mi casa está por allí Ya nos estamos acercando Otra vez A nuestro barrio Y creo que Por aquí Por este lado Tiene que haber Un templo De guardianes Creo que he dado Una vuelta al mundo Hasta aquí Creo eh No sé Ahora lo vamos a comprobar Pero vamos Creo que está dando Vueltas Directamente Porque como esto es como Una especie de isla Tío Al final Acaba dando la vuelta Siempre No estoy seguro A lo mejor no O a lo mejor sí Pero sé que me hice Un gran trecho De 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 esa zona Que creo que es esta De hecho Por la Por la proximidad Me la hice Me la hice en barca Así que Como por ahí afuera Ya he estado Vamos a ir por dentro Si estoy en el mismo sitio Que estaba Que creo que sí Vale Venga Pues ahora salmón Vamos a ver Que tal alimenta Creo que todos los pescados Alimentan igual eh De dos en dos Ah no Mira Salmón da un poquito más De buen rollete Pues tengo salmón también Para aburrir Evidentemente La música de Minecraft Tiene ese Efecto tranquilizador Y al mismo tiempo Irritante Que es curioso Porque es ahí Como un piano Melancólico Y tal Que toca como muy Siempre Entre tres Y seis notas Iguales Así continuamente Sabes Y tú mientras tanto Cortándote las penas Ahí en plan De no Por Dios Apaga la música No es que Les vayan a dar Un premio Yo creo Que imagino Que no se lo habrán dado La música Que tiene Que tiene Mojang Es música Que le compusieron Su día Ya sabéis que Minecraft empezó Como un juego Indie Ahora pues Es de todo menos Indie Evidentemente Ya todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Ha jugado Todo el mundo Sabe algo de ello Incluso lo utilizan Ya en los institutos Como sistema de enseñanza O sea Te da un poco Un poco Una representación Del nivel de expansión Que ha tenido Minecraft Pero Pero empezó Con música Con música Que le compusieron Bueno pues Un poco Un poco de oficio ¿No? Por decirlo Así de alguna manera Vale Vamos a tirar En aquella dirección Y ya está Que sea lo que Dios quiera Que vamos a entrar Por la parte Yo creo De jungla O algo de eso Creo que sí O sea Porque yo salí En dirección contraria Justo Si llego por ahí O sea Pues Maravilloso Y si encuentro Algo de camino Pues Lo gozo Lo disfruto Esa torre de ahí La podría haber hecho yo ¿Sabéis? Pero no Creo que ni voy a dormir Tío Voy a tirar para adelante Que sea lo que Dios quiera Si me tengo que inflar ahora Ahí contra Contra monstruos Pues me inflo Voy a ponerme el arco De hecho Como tiene infinity Ni tan mal Para que veáis un poco Cómo funciona Lo del tema De los arquetes Y lo del tema De los mending Por cierto No sé si lo llego a explicar Pero bueno El caso es que Que ya tengo mending Reparación en castellano Que básicamente La experiencia que voy obteniendo Me va arreglando los objetos Y lo tengo Tanto en la caña de pescar Como en el arco Como en el pico ¿Vale? Las tres cosas tienen mending Uy ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale Ahí está Estos son como Como enemigos Hacer ritmo ¿Sabéis? Los esqueletos Y los perretes Evidentemente ¿Veis? Se repara automáticamente Es una maravilla Es una maravilla Mira un enderman Toma A cascar Ya está Ya se ha tranquilizado ¿Sabes? A ver el enderman Vamos a intentar cascarle Joder Ya se ha puesto nervioso Tío Toma Creo que le he dado Al esqueleto En lugar de Míralo Al esqueleto no Coño al zombie Espérate Voy a cascarlo con esto Porque si no Me estoy viendo Es atrás conmigo Chaval Vente 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 para acá Espérate que tampoco Quiero que me Me dé Aquí El amigo este Se está quemando O sea que digo yo Que en algún momento Morirá Ha muerto Vale Perfecto Muérete Ya está Joder Que tardas A ver si ha dejado Alguna ender El amiguete Bueno vamos a tener Que empezar a pensar En O en dormir O en quitar algo A ver si se repara esto Maravilloso Y el enderman Murió por aquí ¿No? Creo O por aquí No sé Pero vamos Yo creo que ha muerto Y no ha dejado nada Así que bueno Vamos a poner la cama Era únicamente Porque veréis Un poquito Cómo Cómo funciona Lo Gracias Cosas que solamente Me pasan a mí ¿Sabes? Oye Pero la cama Nos ha roto ¿Os habéis dado cuenta? Está hecha De acero Inoxidable A ver Vamos a comer un poco Ya está Ya nos podemos ir ¿Me habrán dejado el equipo? Bueno no está mal El equipo la verdad Se sabía que me lo habían dejado Más en la mierda Pero no Está bastante bien Simplemente por acabar el capítulo Dándome un poco Y ya veis He dado un vueltón Del copón y medio Pero es que no he encontrado Nada Ni medianamente interesante O sea Pero ni medianamente interesante A ver los parretes Si se quieren hacer mis amigos A ver Mira ves Le sale el collarín Ya está Ah Ven aquí Ven aquí Con cinco yo creo que me tendría que dar ¿No? Para que se venga conmigo Espérate Se está poniendo un cociérbo Con Ya está Ahora Ya puedo dejar de preocuparte A ver Vamos a coger esto Y Esto Ya está Vamos a intentar darle comer al Ya está Perfecto Bueno dos perretes Yo que sé A ver si se vienen con nosotros ¿No? Mira como se sacude ¿Qué puto? Eso no lo había visto nunca Mola No le voy a hacer mucho caso O sea Si me siguen bien Y si no Pues nada Pero creo que Creo que van haciendo TP Los Teletransporte Vamos Venga a ver Perfecto Pues ya está Esos son todos los huesos que tengo Así que Os tenéis que avillar Que se suele decir No aparte que me sigan Bueno Pues ya está Tampoco pasa nada Si vinieran Pues perfecto Pues los tenemos en casa Y si no vienen Pues nada Esto creo que no es como Como Ark Les tengo que decir Sígueme Para Ataca Pasivo De ese tipo de cosas Sabes que coges a un Es una de las cosas Que nunca he entendido Coges a un animal De la prehistoria Con un cerebro Como una nuez Y le enseñas trucos ¿Sabes? Y dices Pero a ver ¿Dónde está la lógica? Vale Menos 627 Menos 2.900 Vale Todavía tenemos que seguir Más para allá Pero está Está aumentando La negativa O sea Tenemos que ir más Hacia allá Creo yo Más hacia allá ¿Verdad? 431 Vale Entonces no hemos dado Tanta Tanta vuelta Como yo pensaba Hemos estado En todo momento Por el lado izquierdo Vale No estábamos Tan tan lejos Como yo esperaba Esperamos Da igual Porque no estoy Encontrando nada Igualmente Puta mierda Mi casa debe estar Allí Esto va reduciendo Lo otro va reduciendo También Pues por allí Por allí nos tenemos Que encontrar la casa Están los Plain Hills Plains Y Strain Hills Juntos siempre Las dos palabras Así que Nada Bueno Pues yo creo que Mientras que vuelvo a casa Y no Lo voy a dejar el capítulo Porque ya Esto tampoco tiene Tiene mucho interés En el caso de que me encontrara algo Pues volvería Pero Esperamos que yo os digo Que pinta Pinta regular Nada más O sea Yo creo que se han generado Todos los bosques Sabidos y por haber Se han generado Alrededor de mi casa Y por aquí ya No hay nada interesante Es que no No hay nada No hay nada Pero nada Así que Bueno Lo dejo por aquí Y nos vemos En el próximo episodio Chao chao Esto es quizá de lejos Lo más interesante Que me he encontrado Sigo todavía Yendo de camino a casa Vale O sea Sigo a lo mío Pero bueno Por lo menos Hemos encontrado aquí Este templete Que vamos a Vamos a intentar entrar Hay un esqueleto A ver Por lo menos arcilla De colores O algo tío Aunque sea A ver Esto Vale Esa es la La torre ¿No? Vale Este es el punto Vale Este hay que quitarlo Me cago en su puta madre Joder Que susto me he llevado Ven aquí Te meta con un arco De verdad Y no la mierda Esa que llevas tú Cabrón Vale Entonces Desde aquí Esto hay que bajar Vale Entonces Vamos a bajar Desde este punto Vale Por aquí Eso es A ver A ver Ahí vamos Vale Ya está Vale Nada Pero nada Además O sea Mierdas varias Vale Empuje 1 Bueno El oro si me lo llevo El de empuje 1 Ya tengo todo el empuje Que quiero la verdad Como mucho Como mucho Como mucho Yo que se La carne de zombie Por intercambiarla Para que yo busque el intercambio Y Bueno Una esmeralda De momento Un poco Un poco Un poco Yordimer ¿No? Lo que nos está tocando Eh ¿Qué tengo por aquí? La arcilla La arcilla Esta La tira Siempre la quiero llevar Botín Bueno Lootín Vale Esto Esto sí Este si me Si me gusta Luego después Se lo pondremos A algo Mira Un arco de mierda Yo aquí Vale Pues ya está Pues esto es lo que hay En esta torre Vamos a ver la otra Si hubiera algo Un poquito Un poquito Mínimamente Más interesante Vale Y subimos Vale En esta Desde luego Un poco Yordimer ¿Eh? Para que no vamos a engañar ¿Por dónde se sale? ¿Aquí? ¿Aquí? No Tío Voy a hacer un agujero A tomar por saco ¿Sabes? Ya está Vale Cama Y ahora salimos Vale Tiras el bloque Tiras el bloque Me quedo con la cama Perfecto Ya veis lo de la eficiencia Como se nota Esto casca Que no veas Y esto son simplemente Las torres laterales Con lo que Meh Pues un templo Un poco Ñordo La verdad Bueno Me voy para casa Te lo vamos a hacer Chao chao